En este disco bien caliente voy a agregarle 250 gramos de tocino de puerco Aquí tengo pollo y les hice unas pequeñas incisiones para que se cueza muy bien Le voy a agregar sal por ambos lados Ahorita me lavo las manos porque estoy agarrando proteína cruda Recuerden que la salecita que le entre muy bien para que quede bien sabroso Porque se va a ir al disco Después de agregarle sal le voy a poner ajo en polvo A mi me gusta con bastante ajo Ya ustedes le ponen a su gusto que se vea bien sabroso Y tiene que ser por ambos lados Yo así lo voy a dejar de dorado Este tocino va para afuera En esta misma grasa voy a dorar el pollo Y no hombre, van a empezar a agarrar los sabores Todo, todo Bien doradito el tocino Bueno, no tan dorado pero a mi me gusta así La piel del pollo hacia abajo Y yo creo que le va a hacer falta poquito más aceite Voy a tapar el pollo para que se vaya cociendo muy bien Y ahorita lo destapo para que dore Chile serrano y jalapeño al gusto Como lo vamos a cortar en rueditas Con todo y semillas para que le de un sabor picocito al pollo Así nada más, así de fácil, así de sencillo El jalapeño igual Para que no sepas a cual le muerdes Simplemente cortamos por la mitad Y por la mitad Así como están Las vamos a aventar al disco Voy a darle la vuelta al pollo De nada más No se ha pegado nada Ya va agarrando colorcito Una doradita más Y está listo para retirar De nada más La chulada de doradito que está quedando Ya sin tapa para que dore más bonito Y después lo voy a retirar Porque chequen que vamos a dorar El pollo ya casi está listo Está bien doradito Mientras voy a ir partiendo las papas Porque en lo que está el pollo Los voy a abrir Y las papas al centro Con todo y cáscara No importa, están bien lavaditas El pollo lo coloqué En la orilla Ahora le voy a agregar las papas En la misma grasita Para que agarre el sabor bien sabroso Sal ya no le voy a poner Porque todo ya tiene salecita El aceite es de la grasa del pollo Así está bien Y vamos a dejar Que doren un poquito Las papas están cocidas Poquito doradas Nada más poquito Vamos a sacarlas Porque ya falta agregar La cebolla y el chile Seguimos usando Esta misma grasita Y ahí va la cebolla y el chile Solo le voy a poner un poco de sal Recuerda agregar al gusto O no agregue Se preguntarán Por qué hago cada cosa O cada ingrediente Por separado Pues si ven El pollo tiene una cocción más larga Si agrego las cebollas O agrego las papas Se van a deshacer Los chilitos No tardan tampoco mucho Entonces cada cosa Lo hago por separado Por su cocción Que es diferente La cebolla ya suavizó Voy a agregar Todos los ingredientes Que había dorado antes Con todo Y el juguito O la grasita Que tiene el plato Las papas Pongo tortillas a calentar Checate el tamañito De tortillas Y vamos a darle El toque final Con un poco De paprika Y esto va a quedar Pero si bien Sabroso De nada más Pues ya me voy a servir La tortilla calientita Que me antoja esta piernita Y así como está Le vamos a morder Provecho Huele bien sabor Se han de estar preguntando Que donde quedó La salsa Pero ya ven que le puse Unos chilitos Cebollita Ajo Pues más que suficiente Para que esto esté Bien sabroso Una receta fácil Sencilla Es de noche Está haciendo un poco De frío Chequen Hasta está saliendo Vaporcito Pásenla chido Y que tengan un excelente Fin de semana Hasta luego ¡Suscríbete al canal!